¡Hola, mijito! ¿Cómo estás, mijita? Te voy a comentar algo. Yo sé que tú te enojas conmigo porque cuando me llamas o me pides que haga algo del computador o me mandas esos mensajes... Yo no alcanzo a hacerlo rápido. Lo que pasa es que la tecnología me atropella. A veces no lo escucho. Se me olvida. Este con esos teclados tan chiquitos yo me confundo toda. Me estreso mucho con el cháese. ¿Sabes qué le dicen a eso? Es que antes uno usaba otras cosas. Pero, mijo, yo podría cambiar si me enseñan. Porque nunca es tarde para aprender algo nuevo. Solo tenme paciencia. Yo quisiera ser como tú. ¡Maldita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!